El museo de la UCR es un proyecto que viene desde hace 10 años y en estos momentos consta de más de 60 colecciones de todo tipo, dentro del campus y fuera del campus, colecciones vivas y colecciones no vivas. La entidad que comenzó esto fue la Comisión Institucional de Colecciones con capacitación, con apoyo a las diferentes unidades académicas que tenían colecciones. Hemos venido trabajando, ya tenemos en estos momentos una imagen corporativa, tenemos un nombre llamado Museo Más UCR, que es el logo del museo de la UCR. Hay un personal que está a cargo en actividades de educación, de conservación, en trabajo de manejo de colecciones de historia natural, de colecciones de artes visuales. Y también realizamos actividades de capacitación que benefician no solo a curadores y encargados de colecciones de la UCR, sino también de museos amigos. ¿Y cómo surgió la idea de ser un museo de la UCR? En el año 99, cuando se creó la Comisión de Colecciones, se hablaba de un montón de museitos o colecciones. Y en una reunión con el rector de ese momento, don Gabriel Macaya, se dijo, ¿por qué no planteamos un museo de la UCR? Y él dijo, ¿le parece el día? Y de ahí comenzó, como dicen, la bolita de nieve comenzó a rodar y se hizo grande, en términos de que se convenció a la gente de las colecciones de que está ante un museo. Y desde que este comenzó a trabajar, se ha iniciado muchas colecciones, se habían colecciones que ni siquiera tenían dinero para realizar actividades o para hacer conservar. Con el proyecto se consiguió dinero y se le ha dado mayor apoyo. Incluso, al nivel de la publicidad, se han dado a conocer a través de exhibiciones, catálogos y también talleres educativos. Entonces, tenemos de todos los grandes campos. Y lo importante es que estas colecciones se utilizan para los tres elementos o tres pilares de la universidad, docencia, investigación y educación social. ¿Dónde, digamos, normalmente, dónde pueden ver las personas estas exhibiciones? Bueno, ahora, en las unidades académicas pueden visitar también la Escuela de Geología, donde hay una exhibición permanente. El otro año, más bien este año, va a haber una exhibición permanente en biología. Pueden ir a visitar el Museo de Insectos y también el Museo Regional de San Ramón y el Museo Regional Omar Salazar Obando, que está en Turrialba, que son museos de la UCR. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.